Los foams, los geles faciales, pueden que sean los productos, digamos, a los que menos le damos importancia, siendo también muy importante. La doble limpieza coreana es súper importante para la piel, hace que no te salga más arruga, hace que retires bien el maquillaje y también el protector solar. Es el método que es más eficaz para limpiar la piel, lo tengo súper demostrado, pero sí que es verdad que si eliges un mal foams, puede hacer que toda la rutina se vaya al garete. Y lo digo por experiencia. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a mi canal, yo soy Laura, me podéis encontrar en las redes sociales como Supernova Laura en Facebook, en TikTok, en Instagram... Estoy por todas partes, Mari, búscame, estoy por todas partes. Hoy vengo con un vídeo muy interesante, muy interesante porque los foams muchas veces son el producto al que menos cuenta le echamos, tal vez sea uno de esos productos en los que menos invertimos, es un error. Digo esto en plan Europa, ¿vale? No en plan Asia, Asia es otro mundo. Pero yo básicamente me enfoco al mundo occidental, sobre todo a las personas que hablan español en general, ya sea de aquí o cruzando el charco, bueno, pues a todas esas personas me dirijo. Normalmente no le echamos tanta cuenta por lo que veo, por lo que escucho, por las reseñas, por lo que me comentan al foam, al gel facial. Pues os puedo asegurar que es muy importante, mucho. Pero antes de enseñaros los 5 foams que tengo que enseñaros, que la verdad que tienen muy buena pinta, dos de ellos ya lo he probado y tengo una miñón formadísima de ellos. Tengo que deciros que tengo un código recompensa en YesStyle, es súper novato en mayúsculas, si es la primera vez que compras allí te quitan un 5% de total de la compra y si eres cliente habitual, un 2%. Junto a este código recompensa se puede usar un código promocional que tenga la página en este momento. Toda esa información junto con los enlaces de los productos que os voy a enseñar, os lo voy a dejar siempre, siempre, siempre en la cajita de información. Si no sabéis dónde está, es muy fácil, dónde está el título del vídeo, hay un triángulo invertido, pincháis, se despliega y está toda la información. En Cosmética Coreana podéis encontrar una variedad de foams inmensa para perderos, con texturas diferentes, lo hay en gel, lo hay en foam y también, por supuesto, lo hay en polvo. Sí, en polvo. Hay algunos que vienen como estos, en cápsula, otros que vienen como en sobrecitos y hay otros también que vienen en un bote pero que son polvo. Bueno, pues estos son de Coxarex. Coxarex me encanta, me encanta, es una marca muy top. Es muy difícil que pruebes algo de Coxarex y que no se convierta en favorito. Y estos, por supuesto, son favoritos y es que ya lo tengo abierto. Estos son de Centella Asiática, de hecho se llama Centella Crimson Powder, ahí está el nombre. Trae 30 cápsulas, viene en un formato muy divertido, por lo menos a mí sí que me lo parece. Esto es muy fácil y llevárselo a cualquier sitio, si tienes un fin de semana o tienes una salida, o incluso si te vas de viaje y viajas en avión, bueno, esto te puede salvar. Salvar en el sentido que te puedes llevar tus FOAM, que normalmente suelen ser bastante grandes y también normalmente solemos ir ligeros de equipaje y, bueno, tampoco hay tanto espacio pues en las maletas y demás y además se te puede derramar. Bueno, pues con esto no tienes ningún problema y, de verdad, es que es brutal. O sea, el producto, lo que ahí viene por dentro es brutal. Esta casulita que trae, la verdad, que trae poco, a mí me puede dar para limpiarme la cara por el día y por la noche. Así que, bueno, solamente tienes que gestionarla. Es muy fácil aplicarte este producto. Primero mojas las manos, echas el producto, frotas las manos y después directamente a la cara. Ahora, siendo polvo, muchas personas pueden pensar que a lo mejor es folia y es una foliación súper dura, para nada, es muy suave, te deja la cara súper limpia, pero no seca. No es de esos limpiadores que te deja la piel súper tirante, para nada. De hecho, todos los limpiadores de base acuosa coreano, si son buenos, no te deja esa sensación. Bueno, os voy a decir lo que dice la marca sobre el producto. Dice que es un polvo limpiador ligeramente ácido, que no solo presenta una infusión de enzimas con propiedades esfoliantes, sino que también tiene extracto de centella asiática. Y esto hace que calmen las pieles sensibles. Y también nos dice que proporciona un aspecto saludable con un brillo rejuvenecedor. Y la verdad es que es muy, muy bueno. De hecho, lo tengo reservado para cuando me voy de viaje, cuando hago una escapadita o lo que sea, lo tengo reservado para no gastarlo en casa, porque en casa me da pena, porque es un producto que puedo aprovechar en otras ocasiones. Pero bueno, si lo queréis usar también en casa, maravilloso, porque ya os digo que es un producto muy bueno. De hecho, es favorito, no favoritísimo. O sea, es muy bueno. Otro limpiador de base acuosa que os quiero enseñar es este de Robectin. Bueno, este es muy, muy suave, es el que tengo ahora mismo en uso. No es este, este está nuevo, pero esto es una reposición, digamos, del que tengo. Este contiene 175 mililitros. Es una reposición porque el anterior, el que tengo en uso, lo compré yo. Y este segundo me lo mandó YesStyle para hacer un sorteo. O sea, sorteamos entre YesStyle y yo dos lotes de Robectin. Así que estaros atentos al canal porque algunas veces, bueno, me dan producto para poder sortear. Y eso siempre es bien. Es una forma hipolargénica. Esta marca, el gel que contiene es muy líquido. Hace una espuma muy ligera. No son como esas espumas muy densas. Y es que esta marca está especializada a pieles sensibles. Pieles que están pasando por un proceso de medicación y ese tipo de cosas. Medicaciones fuertes. En plan, muy fuertes. Las más fuertes que se pueden tener, digamos. Es un producto muy seguro. La verdad es que no huele absolutamente a nada, a nada. Y bueno, es muy suave, muy respetuoso con la piel. Y por supuesto se ha convertido en favorito porque es un producto súper suave. Os voy a decir lo que dice la marca de este producto. Es un limpiador facial con un pH bajo. Acondiciona la piel durante la limpieza para dejarla hidratada y elástica. Y la verdad es que no deja la piel con nada de sequedad. Nada. Presenta una fórmula hipolargénica y ligeramente ácida de pH 4,5-6,5 que restaura el equilibrio natural agua-aceite de la piel. Mantiene eficazmente el nivel de humedad para evitar cualquier sensación de tirantez después de la limpieza. Contiene ingredientes naturales a base de plantas para eliminar la suciedad y las células muertas de la piel sin irritarla. Yo he dicho que es un producto muy seguro. No contiene parabenos, no contiene aceites minerales, no contiene fragancias artificiales o esteroides. Y es que esta marca también es Clean Beauty. Os voy a dejar por aquí un vídeo por si queréis saber más del Clean Beauty. Os voy a dejar por aquí el vídeo, pero verlo después de ver el vídeo, ¿vale? Verlo cuando se termine este vídeo porque todavía quedan tres fuan interesantísimos. Con muy buena pinta. Ahora os voy a enseñar un fuan que tiene también muy muy buena pinta. Es de la marca Big Love. Está aquí abajo la marca. Es una marca que descubrí también por casualidad, bicheando la página YesStyle, que es que estoy muy a full en esa página porque me tiene un poco enganchada, la verdad. Este contiene 120 mililitros y contiene matcha. Os voy a enseñar cómo viene presentado. Viene en un tubo de plástico blanco, bastante simple. Como últimamente es la tendencia de los cosméticos coreanos, packaging simples, sobrios y sin más. Y este producto no es mío, yo lo quería, pero bueno, no lo pude comprar en ese momento porque en ese momento no iba a hacer un pedido solamente para el fuan. Pero mi hermana sí que tenía que hacer un pedido y le dije que cogiera este fuan. ¿Por qué? Porque es hidratante, contiene centella asiática, contiene ácido hialurónico, contiene ceramida y todos esos ingredientes van muy bien para las pieles secas. Pero bueno, también para cualquier tipo de piel, como la mía por ejemplo. Entonces yo me he quedado con las ganas de probar este producto, pero bueno, tarde o temprano lo compraré. Os voy a decir lo que dice la marca. Del producto, dice que purifica y restaura el equilibrio agua-aceite de la piel. Esta fuma limpiadora contiene extracto de té verde y centella asiática. El té verde tiene muchos antioxidantes, también contiene ácido hialurónico, ceramida y glicerina. La glicerina también es humectante para aportar un efecto hidratante adicional. Así que para las pieles secas creo que va a ir muy bien, espero que les guste. Seguramente por la pinta que tiene les encantará. Yo lo cogeré tarde o temprano, todavía no ha podido ser. Pero oye, cara. Y el precio está muy bien, normalmente suele estar a 13 euros. Ya lo he cogido por 10. O sea, está muy bien. Esta marca en general tiene buenos precios. Y los productos son de calidad. Porque ya he probado varias cosas. Tengo en uso, por ejemplo, el Cleansing Oil, que lo voy a dejar por la pantalla y también lo dejaré abajo por si a alguien le interesa. Es un Cleansing Oil muy ligero, con un tacto seco muy bueno. Y si sois ha sido a ver este canal, ya sabéis que es el Cleansing Oil. Lo he sacado en favoritísimo y que me encanta. Y ya sabéis de qué Cleansing Oil os estoy hablando, seguramente. Ahora os voy a enseñar otro foam de una marca que también me encanta. Se llama Mike Frame, la marca. Está ahí. Todo lo que he probado de esta marca me ha ido súper bien. La verdad, súper bien. Ando muy love con la marca también. Este foam contiene 150 ml, es decir, que es bastante grande. Por ejemplo, este trae 120. Así que, bueno, las cantidades también son importantes en relación calidad-precio. Es importante, Mari. Bueno, deciros que viene presentado en un bote así. Como podéis ver, también es grande. Este se llama Pure Beyond Deep Cleansing Foam. Ahí está el nombre. Y os voy a leer lo que dice la marca sobre el producto y también qué es lo que me llamó la atención del producto. Porque es que tiene muy buena pinta. Es que soy muy pesada, pero es que a mí el mundo cosmética coreana, como podéis ver, me apasiona. Si hago estos vídeos, si tengo un canal en YouTube, si tengo un Instagram y un TikTok y todo lo demás, es porque me apasiona, me apasiona. Si no, no tendría nada. Os voy a decir sobre este producto. Esto dice que es una espuma limpiadora y fundida con lactibacillus en extracto de arroz fermentado. O sea, esa frase ya me deja loquer. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no lo he probado. Tengo que probarlo. Ayuda a eliminar suavemente los residuos de la piel con un efecto de limpieza profunda. Está formulado con PHA. Es un tipo de ácido que lo que hace es esfoliar la piel muerta y elimina las impurezas obstruidas en los poros mientras mantiene la piel hidratada. Es decir, que es un foam que es muy suave, que a la vez contiene PHA. Es decir, un ácido que hace una esfoliación también muy suave y que no deja la piel seca. O sea, eso es lo que promete la marca y seguramente lo cumpla. Purifica la piel para protegerla de los estímulos externos y es apta para todo tipo de piel. Es decir, que es un producto muy suave, que tiene una calidad muy buena según la descripción y seguramente sea un productazo y se convierta en favorito porque es que ya os digo que esta marca me encanta. Me encanta. Y si sois ácido a ver el canal, sabéis que he sacado una casual que se convirtió en favorito que contiene cinco tipos de ácido hialurónico. También he sacado serums de MyPrem. He sacado muchísimas cosas que es que son muy top. ¿Vale? Así que yo confío que este foam me guste al mismo nivel. Lo que pasa es que cuando has probado tantas cosas y tantas cosas buenas es que tus expectativas suben y el nivel de exigencia también y tienes la esperanza de que te gusten al mismo nivel. Y en cosmética coreana sí suele pasar. Con otro tipo de cosmética no lo sé. ¿Vale? A mí no me ha pasado. Pero con la cosmética coreana sí me pasa. Por eso estoy muy in love con ella, ¿sabéis? Es que es una pasada. A mí me hace ilusión recibir un paquete de cosmética coreana. A mí me hace ilusión hacer vídeo. A mí me apasiona. Me apasiona totalmente. Y si no fuese así, yo creo que eso se notaría también en los vídeos. Se notaría. Ahora os saco otro que recibí recientemente. Es de la marca Enough Project. Así se llama. Este contiene menos cantidad, me parece. Este contiene 100 mililitros. Viene en un packaging bastante sobrio. Bueno, porque el eslogan de esta marca, que esta marca me parece que pertenece a More Pacific, el eslogan es El lujo no es necesario. Esto es suficiente. Y como podéis ver, viene aquí, en estas letras, pero también viene aquí, atrás. Evidentemente en inglés. Bueno, voy a hablaros rápidamente de este producto. Es decir, que es una espuma limpiadora que ofrece un excelente efecto limpiador. Que tiene una espuma rica y densa. Ayuda a eliminar eficazmente el polvo fino y los contaminantes de la cara. Es decir, esas partículas más difíciles de eliminar. Previene la pérdida de humedad. Mientras, limpia con manteca de cacao. Pero proporciona una sensación refrescante con extractos de menta. Así que será refrescante. Y por último nos dice que deja un acabado refrescante sin resecar la piel después de la limpieza. Así que también tiene súper buena pinta. Esta marca tiene un montón de productos. Yo no he probado todavía nada de ellos. Pero tiene muy buena pinta. Tiene una filosofía de marca que me gusta mucho. Eso del lujo no es necesario. Esto es suficiente. Me parece que es muy acertado. Creo recordar que también esta marca es Clean Beauty. No lo tengo muy claro porque tampoco he investigado mucho sobre la marca. Pero en cuanto a su packaging y demás me da la sensación que tiene esa filosofía. No lo sé. Si alguna lo sabéis, por favor, dejad un comentario y así nos aclaramos. Bueno, si habéis probado alguno de estos foams decídmelo abajo, también es importante. Decidme también qué os parece este vídeo. Si os ha gustado, si no os ha gustado. Qué tipo de vídeo queréis ver por el canal. Eso siempre es positivo. Así también lo apunto y tengo ideas. Las ideas siempre son bien. Si eres nuevo y has pasado por aquí, suscríbete. No tardes en suscribirte. No tardes porque si no, luego no me vas a encontrar. Y si no me encuentras, pues te pierdes muchas cosas interesantitas. Y nada más. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!